Emily Sola dijo una vez que no hay nada que te haga más inteligente como viajar. Y nosotros los emprendedores debemos estar prestos para recorrer este camino por los sueños. Hoy, desde la puerta al mundo, en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, compartimos una edición especial con un hombre muy polifacético, trabajador y emprendedor. Carlos Rodolí, edición especial. ¡Qué honor poder compartir esta edición especial con Carlos Rodolí! Gracias por abrirnos las puertas de su despacho. Gracias a ti, Isabel, y a todo tu público. ¡Qué bueno que estás por aquí con nosotros! Vamos a entrar en materia de los niños. ¿De dónde viene? Bueno, ¿de dónde vengo a título profesional o a título personal? ¿De dónde es, Carlos Rodolí? Bueno, dominicano del patio, un apasionado de la zona norte, con muchísimos amigos. Que amo, que adoro que están aquí en Puerto Plata. Rodolí, porque muchos decimos Rodolí, pero es Rodolí. Rodolí, correcto. Así es. ¿Y cuándo decide incursionar en este mundo del turismo? Bueno, más que del turismo, mi pasión viene de la aviación. Yo tengo 22 años en el sector aeroportuario, incluso tan apasionado que hasta piloto privado. Hice una carrera de licenciatura en administración de empresas. Además de eso, ya en el turismo, me he involucrado en el clúster turístico de Santo Domingo. Fui el secretario general por ocho años, donde promulgamos y empujamos muchísimas iniciativas para la ciudad colonial principalmente. Y obviamente después de eso abarcó el Gran Santo Domingo. ¿A qué edad se convirtió en piloto privado? Yo tenía unos 25 años cuando comencé a hacer el ground y ya después pasaron unos cuantos años entre universidad y estudio y finalmente a los 35 años más o menos. ¿Y su familia le apoyó cuando tomó esa decisión? Sí, 100%. Yo creo que este tema de aviación, desde pequeñito, muchas personas piensan en el tema de volar. Sí, que quieren ser pilotos los niños. Pilotos, bomberos, policías. Sí, entonces obviamente pudimos cumplir esa parte. Y obviamente a nivel ya profesional, trabajando ya en los aeropuertos, tenemos 22 años en este sector y hemos ido especializándonos. Yo tengo una maestría en España sobre gestión y manejo aeroportuario. También tengo un diplomado en Derecho Aeronáutico Internacional. Entre una cantidad de otra especialización que obviamente este sector de la aviación requiere, porque es muy parecido a la medicina. Hay varios doctores, pero hay especialidades varias que cada quien tiene que tratar de estar al día con esas nuevas actualizaciones e informaciones. Y actualmente el mundo de pilotear los aviones, ¿cómo lo lleva? No, eso es un hobby. Realmente ya es un hobby. Obviamente mi trabajo, vamos a decir, de 24 horas es asegurarnos que los aeropuertos cumplan con todas las medidas operacionales, que cumplan con todas las medidas de seguridad. Y ahora se agrega el nuevo ingrediente, que es que cumplan también con las medidas sanitarias. Sí, porque a propósito de la crisis que vive el mundo, pero también qué bueno saber que tenemos justamente un piloto dirigiendo el aeropuerto internacional Gregorio Luperón. Y no solo el aeropuerto internacional, sino el clúster. El clúster porque conjuga seis aeropuertos. Bueno, Aerodón opera seis aeropuertos en este país a través de su casa matriz, que es Vinci Air, porque maneja 48 aeropuertos a nivel mundial. Y dentro de los aeropuertos de Aerodón, que son seis, se dividieron en dos grandes grupos, que es los aeropuertos del sur, donde yo estuve el privilegio también de ser director del aeropuerto internacional de las Américas, el director del aeropuerto internacional Dr. Joaquín Balaguer, en Santo Domingo, y el aeropuerto María Montés de Barahona. Ahora me corresponde dirigir los aeropuertos del norte, que orgullosamente y muy emotivo, muy emocionado de presidir esta posición, donde conjugamos el aeropuerto internacional Gregorio Luperón, que es la sede principal, el aeropuerto Juan Bosch, que está en Samaná, y el aeródromo de Arroyo Barril. Es decir, toda la costa norte está bajo nuestra responsabilidad. ¿Y cuál ha sido su mayor reto? ¿O cuál es su mayor reto? Bueno, yo creo que los retos cada día en aviación, no hay un día que se parezca al otro. Siempre hay retos nuevos. Uno de los mayores retos es esta situación que se aqueja a nivel global, que es el tema del COVID, donde se crean muchos protocolos. Te puedo comentar, Jexabel, que nosotros iniciamos, cuando comenzó la pandemia, a escribir y a marcar varios protocolos, copiando las mejores prácticas internacionales. Y muchos de los protocolos que nosotros creamos, como Aerodón, son los que hoy en día se están aplicando a nivel mundial. Entonces, obviamente, requiere de... ¡Wow! ¡Referente! Sí, es un referente y nosotros realmente nos sentimos muy orgullosos, no solamente por Aerodón, sino también como país, porque el Estado Dominicano, no el gobierno, sino el Estado Dominicano en sí, ha marcado una pauta e iniciativas que han ido a la vanguardia con esta situación. Obviamente, muy cambiante. No hay un especialista en COVID-19, el que lo diga, pudiera estar hablando mentiras, porque todavía se está aprendiendo de esta enfermedad. Y obviamente... ¡Es una pandemia nueva! Y lo importante es adelantarnos, ser proactivos, y yo creo que lo hemos hecho, y por eso hemos salido con buenos resultados. ¿Y cómo se siente actualmente usted aquí, al frente de este aeropuerto? Bueno, primero que me siento como en mi casa. Puerto Plata, tengo amigos de hace muchos años y me siento muy a gusto. Sobre todo la empleomanía de Puerto Plata es una empleomanía muy capacitada y sobre todo con mucha voluntad y mucho deseo de que las cosas salgan bien. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno tenerla en Puerto Plata, Rodoli! Vamos a ir a una primera pausa comercial y al regreso seguimos hablando un poquito más, pero ya de la parte más íntima y personal de Carlos Rodoli. ¡Gracias! 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 República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que quiero decir mi casa. Me gusta como eres, toma su belleza y abre los brazos de quien. ¡Gracias! República Dominicana, lo tiene todo. Supermercado Playero. En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores, Por eso, tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero Mi total look de hoy es gracias a Upstore. Desde los pies hasta las argollas, yo visto de Upstore. Síguenos en las redes sociales, puedes pedir lo que quieras y como lo desees, nosotros lo buscamos para ti. Y mi look de siempre, maquillaje y peinado, es gracias a Salón Odris. Y estas uñas tan hermosas que me hace siempre mi querida Julia. Gracias a ellas por cuidar de mí. Las dificultades llegaron de repente, pero nos hicieron más sensibles. Nunca pensamos que llegaría una crisis tan funesta e imperante, pero mantuvimos la fe. Muchos perdieron todo, otros hasta la vida, pero Dios se mantuvo ahí, a nuestro lado, siempre fiel. Lo mismo hizo COGAPA, tu cooperativa. Decir presente, ser solidaria y abrazar tus causas. Nos mantuvimos atentos cada día, pendientes de ti y escuchando tus necesidades, porque solo así podíamos ayudarte a seguir esta batalla hasta ganarla. Por este momento que vive el mundo, hemos decidido renovar los votos de confianza con todos ustedes, queridos socios, para que se sigan sintiendo parte de esta familia y puedan encontrar aquí soluciones a sus problemas. COGAPA dice presente porque tú eres importante para nosotros. Carlos Rodolí, ¿a dónde quisiera llegar? Bueno, yo creo que las personas que miran hacia el futuro no ven una meta, sino ven un trayecto. Yo creo que el día a día te marca retos nuevos y yo lo que quisiera es seguir aportando a mi región y sobre todo al país los conocimientos y obviamente lo que uno pueda impulsar y lograr con iniciativas, con trabajo conjunto, con las autoridades, pero también del sector privado. Y decirte que hasta dónde quiero llegar no tengo el límite. Pero en materia personal, ¿se siente realizado? Bueno, es una pregunta bastante complicada. Yo creo que igual que en la materia profesional, siempre uno aspira a más. Entonces, decirse realizado es una palabra que limita. Entonces, yo creo que uno no debería limitarse. Yo estoy de acuerdo. 100%. ¿Ha habido algún momento de su vida o su carrera donde le haya pasado algo tan fuerte que usted haya querido tirar la toalla? Mira, realmente no lo he pensado así, porque realmente creo que las situaciones incómodas son las que te hacen crecer. Y cuando tú estás en una situación donde te sientes muy cómodo, no creo que te aporte mucho. Y esas situaciones donde algunas personas piensan que es donde deben de tirar la toalla, en mi caso particular, son las que yo veo como mayores oportunidades para seguir avanzando. Es correcto. Y un momento que le haga recordar y que le traiga momentos agradables. Que usted se ría. Algo como que me pasó tal cosa cuando tenía cinco años y me río solo. ¿Un momento agradable de su vida o su carrera? Hay muchos, muchos momentos agradables. Uno de los momentos agradables, pudiéramos decir, de los varios momentos agradables es que yo comencé en esta industria también haciendo pinino. Y algo que pudiera ser un tema de orgullo es que muchas de las personas que de alguna manera fueron mis mentores, que me coacharon, tú comenzaste desde una posición, uno pudo ir calando. Y vio mucho crecimiento profesional y personal dentro de ese trayecto. Dijo personas que estaban en el trayecto. Y en ese mismo sentido, quiero preguntarle, ¿hay alguien a quien usted admira y por qué? Hay muchas personas que admiro realmente. Yo pudiera decir que a nivel profesional, una de las personas que considero un mentor es el señor Andrew O'Brien, un canadiense dominicano, quien fue uno de los CEOs de Aerodón, fue la persona que yo recibí cuando llegó al país, incluso quien introduje en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Y obviamente fue una persona que marcó muchas pautas, sin decirlo, de cómo se debe hacer una buena gerencia. Es a título profesional. Pero a nivel personal, una persona que yo quiero, que admiro, que adoro, él dice que no le puedo decir a su papá porque él se siente muy joven. Es el señor Freddy Ginebra. Don Freddy Ginebra es un ángel que sigue abriendo puertas desde el clúster. Trabajamos ocho años. Él como el presidente del clúster turístico de Santo Domingo, yo como secretario general. Y la manera de él desenvolverse, de la empatía que lograba con muchísimas personas, de tocar puertas y abrirlas, yo creo que marcó, y la sencillez como se maneja, yo creo que para mí también a nivel personal, es una persona que yo tengo en mi lista para seguir sus caminos. ¿Qué significa la familia para usted? Bueno, lo más importante, de hecho, la familia es la columna vertebral de todo lo que uno hace. En este negocio se sacrifica mucho porque es un negocio 24 horas, donde muchas veces uno ha tenido que dejar actividades importantes, desde cumpleaños, bautizos, entre otras cosas, por alguna situación que se han presentado. Entonces, al final ha sido un soporte importante para uno poder seguir en este entorno, que tiene que ser de vocación, además de la parte del crecimiento profesional, pero hay que gustarle. En esa misma línea, usted es el director de los aeropuertos Cluster Norte. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo lo hace? Realmente, nadie puede manejar las cosas de manera sola. Es decir, siempre uno tiene que contar con un gran equipo. Arodón, en estos 20 años de experiencia manejando aeropuertos, ha logrado consolidar el primer activo, el principal activo, que es su recurso humano, donde se ha invertido mucho en profesionalización. Y yo creo que esto nos da una garantía ya a los ejecutivos de alto nivel, donde el personal sabe lo que tiene que hacer y cuándo tiene que hacerlo. Pero siempre requieren de usted en algún momento. Sí, sin duda. Y tiene que estar trasladándose. Sin duda, sin duda. Hay muchas cosas que uno obviamente tiene que estar presente, independientemente de esta situación que se ha dado, que se ha convertido muy virtual. Pero yo digo que los aeropuertos, tú no lo puedes hacer virtual, si no vamos a tener próximamente las gafas estas de visión virtual, y los turistas van a viajar desde el asiento de su casa, y eso no lo queremos. Entonces hay que tener mucha presencia, obviamente, para poder manejar situaciones que muchas veces a ciertos niveles no se pueden dar. Hay un nuevo reto que usted acaba de asumir, pero vamos a hablar de eso después de esta pausa. ¡Suscríbete al canal! En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso, tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero. Mi total look de hoy es gracias a Upstore. Desde los pies hasta las argollas, yo visto de Upstore. Síguenos en las redes sociales. Puedes pedir lo que quieras y como lo desees, nosotros lo buscamos para ti. Y mi look de siempre, maquillaje y peinado, es gracias a Salón Odris. Y estas uñas tan hermosas que me hace siempre mi querida Julia. Gracias a ellas por cuidar de mí. Las dificultades llegaron de repente, pero nos hicieron más sensibles. Nunca pensamos que llegaría una crisis tan funesta e imperante. Pero mantuvimos la fe. Muchos perdieron todo, otros hasta la vida. Pero Dios se mantuvo ahí, a nuestro lado siempre fiel. Lo mismo hizo COGAPA, tu cooperativa. Decir presente, ser solidaria y abrazar tus causas. Nos mantuvimos atentos cada día, pendientes de ti y escuchando tus necesidades. Porque solo así podíamos ayudarte a seguir esta batalla, hasta ganarla. Por este momento que vive el mundo, hemos decidido renovar los votos de confianza con todos ustedes, queridos socios. Para que se sigan sintiendo parte de esta familia y puedan encontrar aquí soluciones a sus problemas. COGAPA dice presente porque tú eres importante para nosotros. En la asamblea que se realizó recientemente, el pleno de la dirección de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Puerto Plata, Aso Norte, fue elegido como el nuevo director. Bueno, en la asamblea ordinaria tuvimos el privilegio de ser elegido como presidente de Aso Norte. Que obviamente aglutina todas las empresas, bares, restaurantes, hoteles y empresas turísticas del sector o de la provincia de Puerto Plata. Esto para usted no es nada nuevo porque como antes mencionó, también formó parte en Santo Domingo. Y fue un actor fundamental para el desarrollo de la zona conorleana, importante en su momento. Entonces, ¿cómo ve este reto en la provincia de Puerto Plata? Sin dudas, un gran reto porque hemos escuchado que Puerto Plata es un poco difícil. No, yo creo que no hay cierta dificultad. Yo creo que al final los puertoplateños, llámese de las fronteras que dividen de alguna manera la provincia, están muy claros y sobre todo tienen el mejor interés de que la provincia de Puerto Plata crezca, de que eche hacia adelante. Lo único que hay que unir un poco las visiones que se tienen y las estrategias, de manera que se pueda trabajar en una estrategia más unida, que se pueda trabajar más en conjunto, porque obviamente si nos segregamos se hace un poquito más difícil. Yo creo que el reto mayor es poder vender esa visión de que unidos somos más fuertes, y podemos llevar un mensaje más robusto hacia las autoridades y también desde el sector privado, poder aportar a las autoridades, no esperar que las autoridades hagan todo, sino que desde el sector privado todos podamos colaborar. Bueno, esa era la pregunta que usted le acaba de responder, que ¿cuáles son los principales retos como presidente de la asociación? O más bien, ¿cuáles son los principales retos de la asociación? Bueno, hay varios retos. De hecho, esta es nuestra tercera reunión con la junta directiva, una junta directiva con una visión muy renovada, con una visión de hacer cosas, y obviamente uno tratar de llevar esa línea, esa guía, que una de las grandes ventajas que comentaba es uno poder tener una visión muy neutra, venir con una visión también de lo que se hizo en Santo Domingo, iniciativas que se aplicaron allá, que pueden fácilmente también adaptarse aquí. Y creo que con el compromiso que ya asumimos como junta directiva, todos vamos a tratar de seguir adelante con un plan que ya estamos trabajando, estamos elaborando una matriz donde hay proyectos que no pudiéramos seguir trabajando en estos dos años que nos queda como presidente de ASO Norte. Yo pienso de manera particular que Puerto Plata, para ser un único destino y no una provincia tan grande, creo yo, Jezabel, sin involucrarlo a usted, que tenemos demasiadas asociaciones. ¿Cómo ustedes van a manejar eso? O más bien, ¿cuál es el plan para el desarrollo y la catapulta de Puerto Plata como destino? Mira, yo no estoy en desacuerdo de que hayan muchas asociaciones. Yo lo que voy a promulgar y voy a tratar de orientar y obviamente de sugerir que las diferentes asociaciones puedan tener un ente regulador o una vía de canalizar sus propuestas, sus inquietudes, porque creo que hasta para las autoridades se complica tener tantas agendas donde pueden haber temas comunes que se pudieran resolver por una sola vía. Yo creo que esa sería la visión y es parte del compromiso también de ASO Norte, poder llamar y poder de alguna manera integrar esas asociaciones para reforzar la sombrilla que es ASO Norte, donde todas deben estar protegidas. Pero obviamente nosotros como ASO Norte también tenemos el reto de demostrar que estar dentro de ASO Norte le aporta beneficios directos o indirectos, porque pueden contar entonces con una asociación, con un grupo que va a proteger sus intereses y obviamente que va a trabajar en pro y en beneficio de su sector. Yo pienso que particularmente Carlos Rodoli tiene un reto muy fuerte al frente de la asociación, porque durante mucho tiempo nosotros hemos estado exigiendo cara nueva, caras frescas, y eso representa a Carlos Rodoli, pienso que tiene un gran reto. Bueno, siempre la innovación es importante, pero también hay que conservar los pilares. Yo creo que si uno no conoce las historias de las cosas como han ido pasando en el tiempo, es importante sacar lo mejor de cada área. Entonces, obviamente la energía, nuevas visiones siempre son importantes, pero sin dejar de escuchar esos pilares que han sido lo que han llevado a Puerto Plata hasta donde está y obviamente reconocer ese trabajo y esa labor que históricamente han venido realizando, pero con una visión tal vez renovada, actualizada, como demandan estos tiempos, donde realmente el que no se actualiza, se pone al día, posiblemente se quede fuera de competencia. ¿Y qué están haciendo actualmente como asociación? Yo sé que usted está recién designado, pero díganos algo. Bueno, tenemos tres semanas, realmente dos semanas que hemos sido electos en esta posición e inmediatamente iniciamos los trabajos de organizar un plan estratégico donde hemos escuchado, lo primero es escuchar las necesidades y luego hemos tratado de ir aplicando cuáles serían los planes de acción para cada una de esas necesidades. Ese es el reto. Yo te puedo decir que en esta semana y la próxima que queda es darle forma a ese plan donde parte del plan es acercarnos también a las demás asociaciones que tú mencionabas, entre otras que puedan haber, para darle la apertura y abrirles la puerta de manera que se puedan integrar al trabajo que estamos haciendo. Trabajar todos en conjunto bajo un mismo norte. Es correcto. Porque al final pienso que el objetivo de todos y de todas las asociaciones es el mismo, que es potencializar la provincia de Puerto Plata. Sí, yo creo que lo que debemos de quitarnos es ese interés particular. Yo creo que el interés común debe de primar sobre el interés particular y esa va a ser la misión y el reto mayor de nosotros. Entonces, tiene un reto doble porque también está al frente del Gregorio Luperón y de la asociación. Siempre se ha dicho que uno de los principales retos de Puerto Plata es potencializar el aeropuerto Gregorio Luperón, que es uno de los más completos del país. Y ahora tenemos un mismo hombre en ambas instituciones. Como te decía, la asociación, sobre todo a Sonorte, la junta directiva, somos ejecutivos, otros propietarios de diferentes empresas que de alguna manera tocan el sector turístico. Es una labor que la hacemos altruista, por vocación, pero que colateralmente beneficia a nuestras empresas. Entonces, por eso el compromiso, el empeño y todo el esfuerzo que se pueda hacer porque de alguna manera beneficia el destino, beneficia el país, pero también beneficia a nuestras empresas. Hay una propuesta o ha habido una propuesta durante los últimos tiempos de potencializar a Puerto Plata como un destino inteligente. ¿Está esto dentro de los planes de Aso Norte? Bueno, no sé a qué se refiere el destino inteligente. Usted dijo al principio de la entrevista que con el tiempo vamos a viajar desde la casa. Me refiero justamente al uso de la tecnología como aplicaciones, como espacios donde haya acceso a libre internet, como los hay en otros destinos del mundo, que el turista está más conectado con lo que fue a hacer allí y también no está perdido. Bueno, sin duda, el que no se actualiza y se pone al día con la tendencia que marca la tecnología, se queda atrás. Y como tú mencionas, dentro del plan que tenemos es también trabajar con personal que tengan esas iniciativas, esas ideas. Incluso hemos propuesto algunas ideas de automatizar el recorrido del turista a través de la ciudad, donde pudiéramos marcar un mapa digital que de alguna manera promueva o de alguna manera motive a que se visiten lugares de interés que muchas veces pasan desapercibidos por el visitante. A pesar de que yo recibí respuesta de esto que le voy a decir, no puedo dejar de mencionárselo porque tengo al frente al presidente de Asonor. En uno de nuestros comentarios decíamos que la Isabela histórica no tiene como ese cariño que debería tener y no se le ha dado el valor que debe tener, porque estamos hablando que fue la primera ciudad del nuevo mundo por donde empezó este continente americano, la historia, que en el mundo entero tienen que hablar de Puerto Plata y hay que hablar de la Isabela. Entonces, yo simplemente, no es una pregunta, sino hablarle de este tema, tal vez pueda ser parte de la agenda de Asonor, de potencializar esta zona de la Isabela. Yo hablaba de que se puede hasta recrear el fuerte de la Navidad, alguien que, personas que den vida a los personajes que hicieron funciones allí, como Colón, quienes vinieron con él. La cosa es que esto pueda ser parte de los atractivos turísticos de la provincia de Puerto Plata y quizás de todo el país. Bueno, Yestabel, yo no sé si se coló alguna información, yo no quiero ser indiscreto, pero realmente creo que desde la primera figura del país, que es el presidente Luis Abinader, hay intenciones muy marcadas de potencializar esa zona de la Isabela como una de las zonas de mayor impacto cultural del nuevo mundo. Y no quiero entrar en esos detalles porque sí conocemos que hay un plan muy bien elaborado, incluso con esa motivación personal que el señor presidente le está dando y que obviamente sé que lo va a anunciar entonces a nivel ya de la prensa y hacerlo público, pero vienen muy buenas cosas para ese sector, para esa área. Qué bueno que usted lo dice y por eso yo decía que recibí cierta respuesta, porque luego de ese comentario y de las notas de prensa, entonces recibimos la noticia de parte de la directora de reactivación, Yacaira Sitte nos dijo que eso está en planes para potencializarlo. Eso es sin duda para mí una cosa asombrosa. Y no solamente en planes, sino que el líder del proyecto es la primera figura, entonces yo creo que eso obviamente va a hacer que se convierta en una realidad a la mayor brevedad. Qué bueno. Vamos a ir a una pausa comercial y al regreso más contenido de esta edición especial. ¡Gracias! 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 República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que quiero decir miarta. Me gusta como eres, tu toma su belleza y abre los brazos deguésse. República Dominicana, lo tiene todo. En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores, por eso tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos, nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal, pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti, Supermercado Playero. Mi total look de hoy es gracias a Upstore, desde los pies hasta las argollas, yo visto de Upstore. Síguenos en las redes sociales, puedes pedir lo que quieras y como lo desees, nosotros lo buscamos para ti. Y mi look de siempre, maquillaje y peinado, es gracias a Salón Odris y estas uñas tan hermosas que me hace siempre mi querida Julia. Gracias a ellas por cuidar de mí. Las dificultades llegaron de repente, pero nos hicieron más sensibles. Nunca pensamos que llegaría una crisis tan funesta e imperante, pero mantuvimos la fe. Muchos perdieron todo, otros hasta la vida, pero Dios se mantuvo ahí, a nuestro lado siempre fiel. Lo mismo hizo COGAPA, tu cooperativa. Decir presente, ser solidaria y abrazar tus causas. Nos mantuvimos atentos cada día, pendiente de ti y escuchando tus necesidades, porque solo así podíamos ayudarte a seguir esta batalla hasta ganarla. Por este momento que vive el mundo, hemos decidido renovar los votos de confianza con todos ustedes, queridos socios, para que se sigan sintiendo parte de esta familia y puedan encontrar aquí soluciones a sus problemas. COGAPA dice presente, porque tú eres importante para nosotros. Entonces, en sentido general y ya para concluir, ¿cómo usted se define? Yo me defino como una persona sencilla, aterrizada, a veces un poquito muy enérgico. Yo realmente trato de lograr lo que uno se propone. Trato de ser caballeroso sin perder la valentía y ser muy abierto y transparente. Es decir, yo creo que esa es la manera que yo pudiera definirme. ¿Cree en Dios? Sí, 100%. Creo en Dios, creo que todo lo que se hace es por su misericordia, de alguna manera es quien guía las cosas que están pasando, buena o mala, tiene su aprendizaje, tiene su enseñanza. Entonces, sin duda, soy un creyente de Dios. Si usted tiene algo que decirle a la población, sobre todo a la provincia de Puerto Plata, que lo ha acogido como un hijo más de la provincia de Puerto Plata, y más ahora con este gran reto que acaba de sumir. Bueno, yo lo que puedo decirle a todos y cada uno de los puertoplateños, de los ciudadanos, que trabajemos de la mano con las autoridades del sector privado, no importa de la posición que nos encontremos, siempre hay algo que se puede aportar. Y que trabajemos de manera orgullosa, que nos duela el destino Puerto Plata, para que sintamos el orgullo de ser puertoplateños, y obviamente que utilicemos nuestro servicio, incluyendo nuestro aeropuerto, que es una de las metas que queremos lograr, de que el Aeropuerto Internacional Gregorio Loperón aumente su tráfico de pasajeros. Ahí está mi petición. ¿Podemos dar un recorrido por el aeropuerto? Excelente, vamos. Pues vámonos. Entonces, cuéntame, señor Rodoli, ¿cómo van fluyendo las cosas aquí en el aeropuerto? Bueno, dentro de la situación que obviamente afecta la aviación mundial, entendemos que nuestros aeropuertos van funcionando de manera correcta, sobre todo con las iniciativas y la proactividad que ha tenido el Estado Dominicano en adelantarse un poco a algunas situaciones, y obviamente seguir al pie de la letra los protocolos sanitarios, que ahora mismo es el punto para cualquier extranjero o visitante ir a un destino. ¿Y cómo ustedes controlan los protocolos impuestos por el Estado, y bueno, por la situación sanitaria que vivimos en el mundo, por las aerolíneas? Bueno, hay un protocolo que nosotros realmente nos basamos a través de una organización internacional, que es la ASI, que es el Consejo Internacional de Aeropuertos, y nosotros cumplimos con un protocolo, una auditoría, que es un trabajo muy intenso, que nos tomó más de tres meses, pero finalmente logramos tener la acreditación de aeropuertos saludables. Somos de los pocos aeropuertos del mundo que tiene esa acreditación. Sí, porque es importante que el turista, en esta etapa, que si decide ya viajar, que sienta cierta confianza para poder irse por lo menos dos o tres días de vacaciones, ¿no? Ese es el reto que tienen todos los países, y yo creo que nosotros, si trabajamos de manera unada y de manera combinada con las autoridades, sector privado, podemos lograr que el turista que viene a nuestro país, sobre todo a la costa norte, pueda sentir esa confianza, que inicia desde el aeropuerto y concluye en los hoteles y los lugares de interés que visita el turista en nuestra zona de Puerto Plata. Sin duda es que una de las partes o de la economía que se ha visto más golpeada ha sido la industria del turismo, con este tema del coronavirus. ¿Cómo lo han ido manejando eso? Bueno, no podemos ocultar que es una situación que ha afectado a todas las industrias, y obviamente el turismo ha sido una de las más afectadas, con todas las iniciativas que se han hecho y los esfuerzos que se han hecho de manera extraordinaria, pero obviamente esperanzado en que las cosas puedan ir fluyendo y mejorando. ¿Y qué preven ustedes para este año 2021? Bueno, el 2021 va a seguir siendo un reto, como lo fue el 2020, pero tanto el gobierno como el sector privado, y en especial Aerodon, ha puesto en marcha un proceso de promoción del destino, en conjunto con Aso Norte, con el clúster turístico de Puerto Plata, y otros organismos que promueven el turismo en la región, y lo que proyectamos es por lo menos terminales en una ruta ascendente al final del 2021. Perfecto. ¿Podemos ir a alguna de las zonas que se han como habilitado o trabajado? Bueno, podemos ir viendo, por ejemplo, el nivel de sanitización. Por ejemplo, nosotros tenemos estos dispensadores, que son dispensadores sin contacto, que están al acceso de todos los pasajeros. También tenemos marcado, incluyendo hasta en las tiendas, el tema del distanciamiento, en todas las áreas donde se hacen filas. Si tú puedes notar aquí en los asientos, anteriormente teníamos asientos que estaban pegados. Tenemos la ventaja que físicamente, además de poner tal vez un cartel, nosotros tenemos la separación física de los asientos a más de dos metros. Entonces, son de las medidas que obviamente hemos implementado, además de un programa de concientización para todos nuestros empleados, y igual para los visitantes. Pues bien, te comentaba que este aeropuerto internacional, Gregorio Luperón, tiene todas las características de los principales aeropuertos internacionales. Es decir, es una terminal moderna, bien orientada para el flujo de pasajeros, oferta gastronómica de clase mundial, oferta de tiendas de clase mundial, como es Dufri, y de comida como es M-Hein. ¿Y por qué usted entiende que tal vez no sea desarrollado como debería, para lo que tiene la capacidad? Bueno, realmente es un esfuerzo conjunto. Tú puedes recordar en el pasado, en los años 90, donde Puerto Plata llegó a ser la meca del turismo en el Caribe. Hubieron algunas situaciones que obviamente fue en decadencia el turismo de la zona, pero que realmente estamos muy esperanzados que con el apoyo de las autoridades del sector privado podamos retomar y volver a sitiar que anteriormente teníamos. ¿Los precios han incluido en eso? Se dice que este aeropuerto tiene unos precios más elevados que otros. Mira, que realmente los precios lo marca el mercado. Las tarifas aeroportuarias están reguladas a nivel del país, incluso a nivel de la parte comercial, que es la que maneja Rodón en los seis aeropuertos. Este es uno de los aeropuertos más competitivos del punto de vista financiero, o es decir, del costo que le puede ocasionar a un operador aeroportuario. Pero obviamente el mercado es que marca el precio del boleto aéreo. Entonces lo que yo sugiero, como le he sugerido en otros escenarios, es que el puerto plateño sienta orgullo por su aeropuerto y trate de utilizar más este aeropuerto, lo que va a conllevar a un aumento más de frecuencia y de más aerolíneas. Y por el precio se puede regular. Y pudiera regular o bajar un poco más el precio. Pero no tiene nada que ver con el costo de operación del aeropuerto. Porque incluso en un benchmark que hemos hecho, este es uno de los aeropuertos más económicos para operar. Nosotros como aeropuerto también entramos dentro del programa de la ASI, que se llama AJA, que es Aeropuertos Saludables a Nivel Mundial. Y parte de los protocolos son el distanciamiento marcado, además de eso unas mamparas o separadores acrílicos, donde el pasajero no tenga un contacto directo con el empleado, con el servidor que lo está atendiendo. Entonces esta protección obviamente colabora a que no haya un tema de contaminación o propagación del virus. Además de los protocolos sanitarios, los aeropuertos están abocados a llevar muchas medidas de seguridad, tanto de safety o seguridad operacional, pero también de seguridad física. Tema de antiterrorismo, separación de pasajeros llegando y saliendo. Y en este pasillo donde nos encontramos, de hecho, cumple con ese protocolo, donde los pasajeros que llegan, como pueden ver, como pueden ver esa aeronave que está llegando ahora, no se mezcla con el pasajero que está en la sala de espera para abordar. Entonces eso es una estructura física que cumple con ese reglamento de security. Dicen que este es uno de los más seguros del país. Bueno, los aeropuertos que manejan... Hemos tenido muchos casos controlados de temas ilícitos. También hay que aplaudir las autoridades, en este caso el CESAC, que es el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria de la Aviación, donde tienen un protocolo estricto que incluso le ha hecho merecedor de reconocimientos internacionales, ubicándose en la posición 94 de 100 en cuanto a reglamentos de seguridad se refiere. Excelente. Todos los aeropuertos son sin duda esa puerta para que se den esos casos. Eso pasará siempre. Bueno, como usted dice, siempre lo importante es tener ese personal dedicado y esforzado para poder disminuir esos casos. No, los aeropuertos a nivel mundial son áreas, obviamente, de conflictos, de casos ilícitos, porque son las puertas de los países. Entonces, los estados de los diferentes aeropuertos tienen que hacer los esfuerzos necesarios para asegurar que por sus aeropuertos no ocurran actos de interferencia ilícita y sobre todo el tema de terrorismo, entre otras cosas. El primer filtro comienza en el check-in, que es el área de chequeo, donde al pasajero que va a viajar a Estados Unidos debe de presentar una prueba PCR o de antígeno que le avale que está negativo el COVID. Y si, por ejemplo, no trae esa prueba o la prueba tiene ya uno o dos días vencida, ¿hay algún espacio en el aeropuerto donde ellos puedan realizarse esa prueba? Mira, muy oportuna tu pregunta. Nosotros hemos hecho el esfuerzo y vimos que en el primer día de la implementación se dieron algunos casos que luego, obviamente, se fueron solucionando rápidamente y nosotros logramos un acuerdo con el laboratorio Burnigal-Fescue y tenemos un laboratorio instalado aquí en el aeropuerto. Ahora, lo que se promueve y lo que se le pide a los pasajeros, obviamente, que vengan ya con su prueba realizada. Bien, entonces, a propósito de la medida que el gobierno, a través del Ministerio de Turismo, lanzó en conjunto con el sector privado de las pruebas de antígenos que serán cubiertas por ellos, puesto que Estados Unidos aún está admitiendo estas pruebas. Sí, como te comentaba anteriormente, tenemos la ventaja, siendo uno de los mercados más importantes de Estados Unidos, de tener una segunda opción. La PCR sigue siendo la prueba que se puede presentar, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero en Estados Unidos también tenemos la opción de presentar la prueba de antígenos. Entonces, hemos hecho los acuerdos con el laboratorio Burnigal-Fescue y tenemos instalado aquí en el aeropuerto un laboratorio para esos pasajeros que por alguna situación o traeron una prueba incorrecta o vencida, se la puedan hacer aquí y evitar que se pierda salir de viaje ese día. De hecho, al segundo día nosotros lo hemos reducido y no tenemos ningún pasajero que se haya quedado por falta de la prueba. ¿Y cómo pueden acceder los pasajeros a la prueba gratuita de antígenos, por ejemplo? Bueno, esto está cubierto dentro del protocolo que el Ministerio de Turismo lanzó para promover y apoyar el turismo. Todos los turistas que vengan con paquete turístico, llámese que estén hospedados en un hotel y que esté ese hotel avalado dentro de ese seguro, obviamente le cubren al 100% esas pruebas. Este aeropuerto tiene una particularidad que ha sido muy aplaudido por todos y es esta parte tan hermosa donde mostramos un poco la cultura, la idiosincrasia del destino. ¿Cómo ustedes ven que se siente el turista cuando llega? Y tiene como un preview del destino que eligió visitar. Bueno, realmente nosotros tratamos de plasmar lo que van a ver en la ciudad, lo que van a ver dentro de sus puntos de interés. Y como te comentaba, Aerodon en sus seis aeropuertos, al igual que nuestra casa matriz, que está en Francia, Vinci Airport, manejamos 48 aeropuertos alrededor del mundo, tratamos de impregnar en cada una de nuestras terminales el sense of place o el sentido del lugar. En este caso, que obviamente tenemos icónicamente uno de los destinos más privilegiados para el deporte acuático, hemos plasmado un poco toda esta área que tuve acá, de sky surf y otros deportes acuáticos que se practican aquí en la zona. Maravilloso, así vamos a mostrar a todo el público televidente lo hermoso que está este aeropuerto internacional Gregorio Luperón y vamos a ir a una pausa comercial, pero usted quédese con nosotros porque aquí tenemos más de esta edición especial. ¡Gracias! 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 Me gusta cuando amanece, cuando me gustas, tus sueños, tus sueños, tus mal, tu cielo, me gustan todo de ti, ¡me gusta! ¡Me gusta! Me gusta Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que quiero. Me gusta como eres, me toma su belleza y abre los brazos. En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Por eso, tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces. Nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos. Nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación, mantenimiento de las góndolas y pasillos. Son días difíciles para todos, para nuestro chofer, nuestras cajeras, nuestros supervisores, seguridad y todo el personal. Pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti. Supermercado Playero. Mi total look de hoy es gracias a Upstore. Desde los pies hasta las argollas, yo visto de Upstore. Síguenos en las redes sociales. Puedes pedir lo que quieras y como lo desees, nosotros lo buscamos para ti. Y mi look de siempre, maquillaje y peinado, es gracias a Salón Odris. Y estas uñas tan hermosas que me hace siempre mi querida Julia. Gracias a ellas por cuidar de mí. Las dificultades llegaron de repente, pero nos hicieron más sensibles. Nunca pensamos que llegaría una crisis tan funesta e imperante, pero mantuvimos la fe. Muchos perdieron todo, otros hasta la vida. Pero Dios se mantuvo ahí, a nuestro lado siempre fiel. Lo mismo hizo COGAPA, tu cooperativa. Decir presente, ser solidaria y abrazar tus causas. Nos mantuvimos atentos cada día, pendiente de ti y escuchando tus necesidades. Porque solo así, podíamos ayudarte a seguir esta batalla, hasta ganarla. Por este momento que vive el mundo, hemos decidido renovar los votos de confianza con todos ustedes, queridos socios. Para que se sigan sintiendo parte de esta familia y puedan encontrar aquí soluciones a sus problemas. COGAPA dice presente porque tú eres importante para nosotros. Estos son uno de los procesos que dentro del protocolo se cumple. En esta cámara inteligente se mide la temperatura y el uso de mascarilla. Si yo hago esto y tú sigues marcando y yo pongo esto, me dice que no tiene la mascarilla. Entonces ese es el control que obviamente ayuda o colabora a que se cumplan con los protocolos. Realmente, primero, todavía no está muy claro el tema de la cuarentena. La cuarentena es voluntaria. Estados Unidos lo que ha pedido, cuando tú llegas a su territorio, ya que todo el que entra al territorio norteamericano debe de llevar una prueba de antígeno o PCR negativa, lo que sugiere es que haga una cuarentena voluntaria de siete días. O incluso sugieren que se haga una prueba tres días después de su viaje, para asegurarse de que no ha sido infectado durante el trayecto o en la llegada a Estados Unidos. Entonces, hasta ahora es una cuarentena voluntaria, no se ha impuesto que sea obligatoria. Obviamente, el turista que viene por placer, que no es por obligación, algunas veces lo piensa y eso obviamente no afecta el flujo de pasajeros desde Estados Unidos. Y con respecto a Canadá, que es uno de los principales países emisores de turistas de la República Dominicana, y recientemente esa era una de sus medidas, pero ahora ha decidido cerrar fronteras con el Caribe y México también. Entonces, esa parte. No, realmente Canadá no ha golpeado duramente. De hecho, el público canadiense para este destino es sumamente importante. Han bajado o han reducido los vuelos considerablemente. Incluso la proyección que se tenía para todo el invierno, que incluía hasta el mes de abril, muchos de los vuelos se vieron reducidos. Obviamente, estamos esperanzados que el gobierno canadiense pueda levantar esta medida y flexibilizar de manera que sus ciudadanos puedan viajar a este país, que cabe mencionar, no tiene ninguna restricción para entrar al país y esto obviamente es una garantía para los turistas que nos visiten. Se comentaba que los turistas y los visitantes ahora están evaluando varias cosas. Primero, evaluaban el destino, dónde iban, pero ahora también están tratando de evaluar qué tan seguro ir a ese destino. Pero también cuál es el aeropuerto o el destino que le da más facilidades en cuanto a su seguridad, fluidez, traslado. Y uno de los premios que Puerto Plata fue el ganador por dos ocasiones, en el primer lugar dentro del renglón de los aeropuertos que manejan dos millones de pasajeros hacia abajo, fue esta encuesta o este premio del ASQ, que también es apadrinado por la ASI, que es el Consejo Internacional de Aeropuertos. Y obviamente Puerto Plata fue ganador por dos ocasiones en primer lugar dentro de su categoría. Nosotros como puertoplateños, como personas del Cibao, como dominicanos, debemos de apoyar esta terminal. Esto obviamente se va a traducir en muchísimos beneficios, incluyendo hasta la posible reducción del costo del pasaje aéreo, porque obviamente el pasaje lo marca el mercado. Mientras más opciones de viaje tú tengas, obviamente más opciones de líneas aéreas tendría y obviamente la competencia es mucho más abierta. ¡Qué orgullo me da ser de Puerto Plata! Y qué orgullo tener hombres dispuestos a trabajar por ella. Una edición muy especial desde el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón. Gracias por acompañarnos y será hasta una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!